Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña, esto es Índice Económico, mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marielena Vega. Muy buenas noches Rogelio, qué gusto. Gracias. Quédese con nosotros, vamos a hablar del impacto económico de la migración, un tema que se ha acentuado en los últimos años. Durante julio pasado el consumo privado en nuestro país aumentó 0.8% con respecto a junio en términos reales. A tasa anual y con series desestacionalizadas, el consumo privado creció 3.4% en el séptimo mes del año. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción manifestó su confianza en el próximo desarrollo de infraestructura en la actual administración. El organismo aseguró que comparte la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de privilegiar la generación de energías renovables y avanzar en la agenda en favor del medio ambiente. Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses pidió a la representante de comercio Catherine Tai y a Tom Bilsack, secretario de Agricultura, entablar conversaciones con la nueva administración de nuestro país encabezada por Claudia Sheinbaum. La globalización también ha impulsado la migración y esto también tiene un efecto positivo en la economía. Veamos lo que le preparamos. En los últimos años, el fenómeno de migración se ha acentuado a nivel global. Entre sus causas están el crecimiento demográfico, las condiciones de pobreza, los conflictos armados, la delincuencia en los países de origen, el cambio climático, el trabajo o las actividades escolares. Los datos más recientes de las Naciones Unidas indican que en 20 años se incrementó de 2.8 a 3.6% la migración mundial. Pasó de 173.2 millones de personas en el 2000 habitando fuera de su país de origen a 280.6 millones en 2020. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la movilidad migratoria global sigue siendo un agente que impulsa el desarrollo humano y el crecimiento económico, lo cual se demuestra en un aumento de más del 650% en las remesas internacionales de 2000 a 2022. La situación de migrantes e inmigrantes es una realidad no solamente en territorio nacional, sino a nivel internacional por esta globalización. ¿Cuáles son los efectos que tenemos en territorio nacional? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Guillermina Rodríguez, ella es subdirectora de Estudios Económicos de Citi Banamex. Guillermina, qué gusto saludarte. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Migrantes, inmigrantes, ¿qué podemos entender en estos momentos sobre esta población en territorio nacional? Sí, mira, primero la definición migrantes incluye tanto inmigrantes como inmigrantes, pero el fenómeno que ahorita nos atañe es precisamente el de la migración de los extranjeros hacia México. Y quiero decirte que este no es un fenómeno que solamente atañe a México, es un fenómeno global y para ponerlo en alguna dimensión, estamos hablando que 280 millones de personas en el mundo no viven en el país donde nacieron. Estamos hablando de casi el 4% de la población del mundo. De ellos, México es el segundo exportador de migrantes en el mundo después de la India y la mayoría ya sabemos que está en Estados Unidos. Entonces, esta situación de migración de otros países hacia nuestro país está prácticamente vinculado con la atracción que ejerce Estados Unidos para los migrantes. Esto es 50 millones de personas aproximadamente de diferentes nacionalidades viven en Estados Unidos. Y México es el país que sirve de tránsito para llegar a este país que es Estados Unidos. Por eso vemos todas esas oleadas de migrantes que están llegando a nuestro país, principalmente en 2023 están registradas aproximadamente 800 mil, entre 700 mil y 800 mil personas que están de manera irregular intentando llegar a la frontera norte. Entonces, como vemos, no es un fenómeno único de México, sino que ya creció en meses pasados, pero es un fenómeno mundial. Esto ocurre alrededor del mundo. ¿Y cuál tendría que ser la recomendación para el tratamiento de esta población que, como tú dices, pues está de paso, sobre todo de cara a lo que sabemos, la condición, la relación complicada con los Estados Unidos? Sí, lo que establecen algunas normas internacionales es principalmente hacerlo de manera regular, de manera ordenada, de manera legal, de tal suerte que ahorita el tránsito que se llegue a dar de los migrantes de Sudamérica, por ejemplo, de otros países, incluso de África, sea de manera ordenada. Eso es lo que piden las instancias internacionales. Y esto, pues lleva a dedicarle recursos, tiempo y capital humano, en fin, una serie de recursos que se tienen que destinar a este propósito. Guillermina, hay migrantes formales e informales. Hemos hablado de los informales. ¿Qué pasa con toda esta población formal hoy día? ¿Qué tanto equivale? ¿Y dónde los encontramos? El último censo de población, el de 2020, nos dice que en México hay más de 1.2 millones de residentes extranjeros en nuestro país. Más del 60% de estos residentes son de origen de Estados Unidos. Estas personas ya están trabajando, ya están incorporadas en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que aportan? Aportan mano de obra, aportan recursos en términos de impuestos. Algunos de ellos pudieran ser jubilados de Estados Unidos, que sus ahorros los están gastando aquí. Entonces, el fenómeno de la migración es muy, muy diverso. No es únicamente lo que tenemos en mente del migrante que busca trasladarse a otro país y utilizar esos recursos. De hecho, hay una situación muy particular. La mayoría de los migrantes son hombres entre 20 y 40 años. ¿Qué pasa con esto? Pero generalmente se dice que si llegan muchos migrantes, presionan los servicios de salud, servicios de educación, etc. Cuando vemos que la población está entre 20 y 40 años, la mayoría de ellos son población económicamente activa, que se va a integrar al mercado laboral. Entonces, va a generar producción, va a generar impuestos, va a generar gasto, va a generar consumo. Entonces, también hay una parte positiva de la migración. Si nosotros viéramos que el crecimiento económico se mide por varios insumos, como son el capital, o sea, las inversiones, la mano de obra, el trabajo, además de la tecnología, la innovación, etc., pues tenemos uno de los elementos que permiten el crecimiento. Por supuesto, haría falta más capital, más inversiones para dar cabida a toda esta mano de obra que está migrando. Claro. Por supuesto, porque estamos viendo, Guillermina, que en muchas ciudades del país, no solamente en la frontera norte y en la frontera sur, cada vez vemos más migrantes cubanos, venezolanos, haitianos, y muchos de ellos se están quedando a vivir aquí. Sí. Algo que nosotros vimos analizando la migración de México hacia Estados Unidos, que es el punto de referencia, vemos que cuando el ciclo económico es expansivo en Estados Unidos, hay mayor demanda de mano de obra. Sí. Es decir, existe la oportunidad de encontrar empleo en ese país, y es cierto que hay un diferencial salarial muy importante, que eso es un atractivo para los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Creo que eso está ocurriendo también en nuestro país. Si vemos las condiciones en las que viven los haitianos, los venezolanos, los hondureños, y llegan a nuestro país con el fin de trasladarse o de llegar hacia Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida en general, la mayoría de ellos, y encuentran condiciones en nuestro país que les permitan encontrar trabajo, establecerse, quizás formar ya en un futuro una familia aquí, eso es un atractivo para estas personas en nuestro país. Claro. Se decía, Wabia, que ha bajado la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. ¿A qué se debe este fenómeno? Y todo este fenómeno internacional se da más en cambios de gobiernos. ¿Hay por temporadas, más allá de, obviamente, si mejora o no la economía de un país? Hay un sesgo en los análisis, definitivamente como economista, de que el crecimiento económico es el determinante. Es el crecimiento económico y las posibilidades de absorción de toda esa mano de obra. Y eso que dices es cierto. Ahorita hay incluso un debate entre cuál es el número de mexicanos que existen en Estados Unidos. Lo pongo en, doy algunos números. En Estados Unidos hay 30 millones de mexicanos y personas de origen mexicano. Pero de las que nacieron en México, se maneja una cifra entre 10.5 y 12 millones de personas. De estas, la mitad están en un carácter legal. Es decir, ya se naturalizaron, no están en condiciones ya legales en ese país. Y el resto están en condiciones ilegales. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Mucha gente ha regresado. Algunos de los migrantes que habían salido de nuestro país hacia Estados Unidos en décadas pasadas han regresado. Parece que ya no es tan atractivo el estar cruzando Estados Unidos. Cada vez hay también más programas de trabajo temporal que permiten que algunos mexicanos vayan a Canadá o a Estados Unidos. Y lo que también estamos viendo es la propia competencia de los migrantes del sur del país. Perdón, sí, de toda Latinoamérica. Y que al tener tanta competencia los mexicanos para ingresar hacia Estados Unidos, quizás ya no es tan atractivo este flujo hacia los principales estados receptores de los Estados Unidos, que son California y Texas principalmente. Claro. Y en la parte migrante de mexicanos a los Estados Unidos, sin duda, las remesas siguen siendo un indicador clave, ¿verdad? Sí. Bueno, algunos de los beneficios adicionales a la migración definitivamente son las remesas. En México estamos hablando de 65 mil millones de dólares aproximadamente. Esto representa 4% del PIB. Y en algunas localidades, en algunos estados, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde el empleo es básicamente informal, estas remesas representan más del 100% de lo que se genera en la nómina de los afiliados al IMSS. Entonces, estamos hablando de cantidades muy importantes de los migrantes que envían a sus familiares o a sus amigos en sus entidades de origen. Las remesas definitivamente siguen siendo muy importantes para México y también para países de Centroamérica, principalmente El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, es el efecto directo de la migración, pero no lo veamos nada más como el beneficio que tienen los países receptores de estas remesas. Todos los migrantes que trabajan en Estados Unidos, por ejemplo, generan consumo, pagan impuestos de manera indirecta. Entonces, también son un motor importante para el crecimiento de la economía. Ya es un modo viviendo a nivel internacional por toda esta globalización que tenemos, quien no ha escuchado de decir, me voy a tal país a trabajar y constituyo mis papeles de forma legal, que eso es lo ideal. En materia de regulación, en materia de operación, ¿cómo estamos, Guillermina? Fíjate que eso que dices es bien importante. Hay una encuesta del INEGI sobre dinámica poblacional y hay un apartado principal, principalmente de migración internacional. Y algo que resultó en los cinco años previos de esta encuesta, nos dice que solo alrededor de la mitad de las personas que migran no tienen documentos. Y volvemos a lo mismo. La mayoría es cierto que busca mejores oportunidades de trabajo, pero algunos de ellos ya las tienen. Ya tienen un puesto al que van a llegar en Estados Unidos principalmente, en el caso de los mexicanos. Pero también hay personas que van a estudiar. Sí. Hay también empresarios que van a instalar fábricas o algunos comercios. Principalmente estoy hablando de Estados Unidos, que es nuestro principal destino. En el caso mayormente de las mujeres van a reunirse con sus familias o van a casarse. En el caso de los hombres es menor. Entonces hay una infinidad de argumentos, de motivos por los cuales la población migra. Entonces entre más normalizado esté, más regulado esté la migración, creo que va a ser mucho más fácil incluso conocer el número exacto de los migrantes, porque ese es un tema, no sabemos exactamente cuántos migrantes hay en nuestro país, porque por definición si entran de manera irregular no vamos a tener los registros. Lo mismo pasa en Estados Unidos y alrededor del mundo. Es un tema complejo, incluso es de su medición. Pues muchísimas gracias, Guillermina Rodríguez, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Al contrario, muchas gracias. Gracias, un gusto. Buenas noches. Pues todo indica que la migración es un tema que llegó para quedarse para México, sobre todo por el imán, que significa que muchos ciudadanos de diferentes países busquen ir a los Estados Unidos. Así es, Roger, amigos. Pero además cada vez vemos más en estas nuevas generaciones de que buscan salir del país de origen o trabajar desde su país de origen hacia otros lugares y esto también se tiene que medir, se tiene que regular, se tiene que poner orden, como bien lo decía Guillermina, ¿no, Rogelio? Sí, además de que, como lo explicaba Guillermina, el impacto económico, el impacto benéfico que tiene esta población en muchas sociedades, pues deberá, digamos, valorarse de mejor manera y no solamente verlo como a veces ocurre. La parte negativa. Pues todo un tema definitivamente, Marilena, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio. Y buenas noches a usted, gracias por acompañarnos. Esto fue Índice Económico, lo invitamos a que esté con nosotros próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.